Este lunes se cumple una semana de acampo y movilizaciones a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este lunes se cumple una semana de manifestaciones a favor de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, después de que un fiscal de la nación, Diego Luciani, haya pedido 12 años de prisión por considerarla jefa de una banda, así por asociación ilícita. Desde el lunes de la semana pasada que se conoció este pedido de prisión, los simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner se reunieron aquí, en la esquina de Juncal, Uruguay, en el coqueto barrio Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, donde vive la vicepresidenta, para demostrarle todo su apoyo. Ese mismo lunes hubo algunos incidentes por la noche con la policía de la ciudad de Buenos Aires y después la semana transcurrió de manera tranquila, por supuesto siempre con el apoyo y la presencia de militantes K aquí en esta cuadra. Este sábado también hubo una presencia bastante más grande de manifestantes K, que terminó también con una situación de mucha mayor tensión, porque la policía de la ciudad de Buenos Aires, ordenada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es opositor al gobierno nacional, ordenó un vallado perimetral de una cuadra para evitar cualquier tipo de estudio, algo que no pasó, porque los manifestantes K terminaron rompiendo ese cerrojo, invadiendo esa zona, esa área de exclusión, tirando las vallas de la policía. Hubo algunos incidentes, hubo policías heridos y hubo también detenidos, lo que generó también cierta rispidez y cruces entre la oposición que maneja la ciudad de Buenos Aires y el oficialismo que gobierna el país. Lo cierto es que este lunes se cumple ya una semana de estas muestras de apoyo a la vicepresidenta que en algún momento se acercó a los manifestantes y los saludó, los acompañó y les expresó todo el agradecimiento por hacer estas muestras de apoyo. Y del lado de la oposición dijo que la gente que no está a favor de ella es porque odia el amor peronista que aquí se está mostrando desde, como decíamos, hace ya más de una semana. Informo Santiago Martela para la Alianza Informativa Latinoamericana.